Carlos Mario Plano, disertante de Argentina, manifestó que es importante considerar todos los aspectos relevantes durante la primera semana de vida del pollito bebé, tomando en cuenta que cuando llega el pollito a la granja no está totalmente apto para ser independiente, pues es un ave que está evolucionando. Debido a que todo lo que no hagamos en la primera semana de vida no lo vamos a poder corregir a posteriori. Segundo, el pollito, como decía en la presentación, no es un animal que llega a la granja y ya está totalmente apto y es un pollo independiente. En la granja se lo tiene que acompañar en condiciones ambientales, alimentación, prácticas de manejo y atención, a tal punto que en la primera semana el pollito bebé logre un peso óptimo y que cumpla con todos los parámetros productivos. Que le permita, si está en un peso óptimo, cumplir con todos los parámetros productivos. Si está por debajo del peso, puede llegar a tener problemas, por ejemplo, de peso final, de conversión, de productividad en general. Explicó que el pollito bebé tiene su propio metabolismo, es decir, quema componentes de su organismo. Le permite dar energía para crecer y la energía que le sobra la elimina como calor. Eso es el calor del individuo. A su vez el pollo está en una temperatura ambiente de la máquina que es la que como promedio le va a asegurar las condiciones de temperatura para crecer. Pero si ese pollito tiene un alto metabolismo, lo que va a hacer es tener más temperatura del cual la máquina le permite disipar. Entonces ese pollito con alta temperatura entra en lo que se llama un estrés térmico que tiene muchos efectos sobre la productividad final. Los pollitos son muy sensibles a la temperatura, tanto al frío como al calor excesivo. El pollito en la primera semana de vida no es capaz de regular por sí mismo la temperatura. Entonces el pollito va a tener dos grados más de la temperatura que el ambiente le ofrece. Si yo le ofrezco frío, ese pollito se va a adaptar al frío, va a ser un animal que va a sobrevivir, pero que no va a tener un crecimiento normal. Asimismo agregó que el consumo del agua es fundamental, ya que el pollo come porque toma agua. Y realmente el pollo come porque toma agua. Si no pudiera tomar agua porque hace mucho calor y el agua está muy caliente y rechaza el consumo del agua caliente, lo que va a hacer es tomar un poquito de agua para sobrevivir, pero no va a producir proteínas para el consumido al final. De igual manera se toma en cuenta las primeras semanas el almacenamiento del alimento en lugares donde no sea contaminado por insectos y otras plagas. Es prepararse para recibir un pollito antes de que llegue, tener todas las condiciones ambientales que le indican los responsables de la empresa o de la granja donde trabajan o las líneas de manejo de genética que recomiendan determinados parámetros, que los tenga todos, que tenga buena higiene, que tenga una buena preparación del lugar y cuando va a recibirlo ya tengan todas las condiciones ideales y en ese momento hacer un cambio de agua en los bebederos para que tenga agua fresca. Gracias. 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 Gracias.